El diputado y portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, acompañado de miembros de la Ejecutiva, se ha desplazado hasta la barriada Santiago Apóstol, donde ha comprobado cómo la ciudad tiene descuidado un edificio de su propiedad en el que los inquilinos abonan un alquiler social. Es el caso del edificio de cinco viviendas, propiedad de la ciudad, situado en los altos del Mercado de Donel junto al Club Social de la Barriada. Según ha denunciado Varga, los accesos interiores a la vivienda están de pena. Humedades en las paredes, revestimiento desprendido, huecos de celosías con acumulación de residuos, roturas en el cerramiento de instalado, puertas inutilizadas por antiguas, instalación eléctrica sin la debida protección y sin luz interior, entre otras muchas deficiencias. Los Naranja opinan que no es lógico que la ciudad cobre alquileres y se desprecupe de lo demás, del estado medio ruinoso en el que se hallan los interiores de los edificios y del riesgo que suponen para la salud de los residentes. Ciudadanos exige más responsabilidad al Gobierno de la ciudad como propietario de los inmuebles afectados y que ejerza como responsable de su mantenimiento, de tal manera que se garantice el bienestar y seguridad de las familias que en ellos residen. El abandono por parte del Gobierno del Patrimonio Municipal de Viviendas es patente, dicen, y la ciudad tampoco está obteniendo los ingresos que le corresponde ni termina por encargarse de su mantenimiento. Consideran que es momento que el Ejecutivo del Partido Popular se preocupe por poner orden a este descontrol y el descuido que existe sobre las viviendas propiedad de la ciudad.